Música Con ustedes, Estrella Negra Ella viene acompañada El Chípera Pelota 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 Self Petrar Helio Música ¡Venga! ¡Ahhh! ha de traer premio Entonces, no se vale una lucha en desventaja Yo no estoy de acuerdo ¡Cállate tú pinche vieja borracha! ¡No! ¡Miedo! ¡Miedo! Así lo referí ¡Miedo! ¡Rudas! ¡Ya encuentras! Pregúntale, pregúntale, pregúntale. Pregúntale, pregúntale, pregúntale. Pregúntale, pregúntale. Pregúntale, pregúntale. Pregúntale, pregúntale. Pregúntale, pregúntale. ¡Antonio, ay! ¡Solita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde está el princeso! ¡Ah, ay, ay! ¡Dónde está el princeso! ¡Lo metí esta! ¡Está solito, princeso! ¡Párate, metí esta! ¡Solita, princeso! ¡No vete la princesa! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! Ahora ustedes cocinen en casa, ¿quién cocina? ¿Quién cocina? ¡Venga! ¡Juego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Princes! ¡Princes! ¡Échale un pleso! ¿Pero te gustan los nombres? ¿Cómo está eso? ¡A ver, Mauricio! ¡A ver, Mauricio! ¡Espérate, espérate! ¡A ver, déjame estar! ¡También, no! ¡Tragéme una palda a la niña! ¡Déjame, abuelo! ¿Te gustan los chicos? ¿Cómo vamos a estar? No, me gustan los grandotes así. ¡A ver, Mauricio! ¡A ver, Mauricio! ¡Quítense! ¡No, que cabrón! ¡A ver! ¡Oh, señorasumada! ¿Qué pasó? Estamos todavía aquí. ¡Cielo, cielo! ¡Wilto! Espérate, estoy allá, ahorita te muerco. ¡Bravo! ¡Fuerte! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Algo, rojo! ¡Llevalo al español! ¡Llevalo al español! ¡Llevalo al español! ¡Llevalo al español! ¡Ahí! ¡Órale, tú agárame! ¡Vamos! ¡Aganme! ¡Vamos! ¡Aganme! ¡Me voy a matar, princesa! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Y aún así me tiraron! ¡On! ¡Vamos! 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 ¡Solzules! ¡Por favor! ¡ snickle! ¡Se estrible! ¡No fue otro galito! ¡Estaciendo atrapada! ¡Ah! ¡Tape! ¡Cállate! Cuándo la pinche cabrón y cuándo? ¡Eso te voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a serbe! ¡Vamos a serbe! ¡Vamos pinche, atando como fuego! ¡Vamos a serbe! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No mames este güey vale por ti! ¿Cómo tiras conmigo? ¡Guau! ¡Si te tragaste todo pinche gordo! ¡Ahí está cabrones! Así somos los machos y Lupillo Rivera. ¡Barbara! 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 ¡De arriba a las 10, amigo! ¡Barbara! 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 ¡Aquí venimos a partirme la madre! ¡Pero mira! ¡Me agarraron cansado por la primera lucha! ¡Porque si no, mira hasta las pinches piernas me tiemblan! ¡Pero si no! ¡Si no a las 3 les parto la madre el día solo! Las piernas te tiemblan porque te faltan huevos para meterte conmigo. Ya te dije a Horus, a ti te parto tu madre a los dos juntos. ¿Cómo la ves? ¡Yo sola! ¡Sin necesidad de nadie! ¡Mira si el trabajador quiere allá! ¡Vamos a jugarnos una cosa! ¡Usted la cabellera! ¡Y yo mi chingona barba! ¡A huevo! ¡Te lo acepto! ¡Te lo acepto! ¡Pero nadie te ha tenido ese privilegio! ¡Y esta vez te lo voy a dar! ¡Nada más para que veas como una vieja tiene más huevos que tú! ¡Masiados eh! ¡Te faltaron, te faltaron! ¡Y arriba las viejas! ¡Arriba las viejas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!